Buen día, buenas tardes, mejor dicho, son las de Jereber, la 1.32pm y estamos en mi segundo vlog de los chavas Buen día a todos mis suscriptores, bueno, somos 5 suscriptores en el canal Como ven, estoy aquí en la casa del novio de mi mamá, aquí en Villanueva Daba para decirles que hoy no tenía pensado subir vlog porque estoy malo de la gripe Estoy malo de la gripe, pero no, aquí abajo en los comentarios comentenme o mandenme saludos Quiero ver muchos comentarios de recuperación a mi salud porque todavía sigo malo del catarro Malo de la gripe y nada, pues vieron hoy, cambié mi suéter, miren Hoy es de Amsterdam, solo que este es el parecido al que yo tenía, al otro Y perdón y me estoy andando como reto, pero es que, ja, ando malo Pero bueno, no, lo que les quiero decir es que ahorita estoy viendo, ven ahí Estoy viendo el partido del Real Madrid, miren eso, estoy viendo el partido que se está jugando ahí Bueno, este, adelantándoles un poco que en el segundo vlog tenía pensado Me había pensado subir algo que se me ocurriera algo con respecto a mi vida, mis cosas que a mí me gusta hacer Pero no pude, y esto creo, este video creo que va a durar poquito, 3, 4 minutos lo más Porque estoy malo de la gripe y no me he sentido bien Y para aquellos que me vienen a visitar a mi canal que son nuevos, muchas gracias por ver estos videos Estos videos que para mí me han costado un mundo hacerlos Y el de ayer de los 7 minutos fue muy costoso subirlo, me tardé 3 horas Les digo, 3 horas y media grabando un video, eso me costó ¿Qué más les puedo decir? Que son especiales en mi vida, bueno, lo que les puedo contar Es que quieren que les cuente Ah, si, cómo entré, bueno, les voy a contar mi experiencia de cómo entré a la universidad Bueno, yo quería, yo en el 2014 salí de la U Bueno, en el 2014 salí de la universidad Y yo tenía ese sueño, ese anhelo Ustedes dejen debajo de los comentarios ¿Qué anhelo, qué sueño tienen ustedes pensado en su cabecita? En su retorcida cabeza, bueno, en su futura cabeza Porque me imagino que son niños, jóvenes o hay gente mayor Pero comentenme en los comentarios ¿Qué piensan acerca de lo que ustedes quieren ser de grandes? O de lo que ya son, o si son como de mi edad, que yo tengo 21 años Tengo 21 años Eso se me olvidó comentarlo en mis 10 cosas Tengo 21 años Y bueno, nada, pues adelantándoles Yo para meterme en la Galileo tuve que superar muchas cosas Tuve que hacer muchas cosas Y una de esas fue Entré a la universidad Mi mamá me apoyó Me llevó a un lugar donde me apoyaron Y gracias a Dios entré Me costó Tuve que poner mi carta de lo que yo deseaba Y es una de las cosas que yo les quería contar en este blog Contarles acerca de mi experiencia de cómo entré a la universidad He entré a la universidad Este año, el 24 Con lo mismo que tengo La salud mala Y tenía chingungunya, estaba bien malo Un zika me pegó Estaba bien malo Y les digo Amén Lo que ustedes hacen Amén Todo lo que ustedes hacen Porque lo que hacen es bien lindo Y la plataforma De todo esto que es YouTube Es lindo Es fabuloso Y si de veras Ustedes quieren Un saludo de mi parte Dejen en los comentarios Un hashtag con Recuperate Carlos Y verán que Yo los voy a estar saludando Y les voy a estar Mandándoles Un saludo Y un like Porque a mi me gusta verlos Me gusta saber de ustedes Así que Los quiero mucho Chau Chau Chau